Seguimos informándole a la comunidad de La Estrella que hace casi dos años abrieron esta vía, le metieron algo de alcantarillado y nada que la pavimentan. Los contactistas están viendo los pendejos de hace muchos meses y no quieren por ninguna manera de reparar esta vía que nos lleva de Cristo Rey, de la vía Cristo Rey, a el polideportivo de La Estrella. Y ya llevan dos años esta vía que la alcaldía no repara, entonces vamos a hacerle pues aquí el videíto. Esta nos trae de la entrada, de la vía Cristo Rey, la entrada acá a Siloé y ya se le puso el alcantarillado pero nada que la pavimentan. Esto es mi abajo que está, otro del M. ¿Que tomaron la encasapiedra? Obras inconclusas en Siloé y hay que insistir para que le hagan caso al alcalde Hermitaz porque no le hacen caso. Miren, en el propio Siloé, llegando a La Estrella, es que nos dejan esta vía intransitable. Y eso que hoy no ha llovido, cuando llueve ni las motos ni los carros pueden pasar por este lado. Siloé, Siloé, Ciri TV, la vía Ciudadana de la Comuna 20, denunciando pues esta obra inconclusa de las empresas municipales de Santiago de Cali. Estamos en el polioportivo de La Estrella, la casa del antiguo Maestrín, donde funcionó la Estrella Estéreo, la emisora comunitaria de Siloé. Y esta vía, que nada que la reparan, obras inconclusas en Siloé, por parte de Encalde y la alcaldía de Santiago de Cali. Se va a ir el gobierno de Mauricio y termina y ni siquiera esta obra la van a concluir. Si lo es Siloé, la vía Ciudadana de la Comuna 20, para todo el mundo.